Bueno, pues estamos en este espacio radiofónico con esa bonita sintonía que nos recuerda que está con nosotros el amigo Javier Lima Esteves. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Saludos a los radio oyentes. Pues muchas gracias de nuevo por poder participar una semana más en este espacio que estamos dedicando ya desde hace varios meses a personas vinculadas al municipio de Los Realejos y que ya hemos iniciado pues en estas últimas sesiones dedicados con especial atención a la familia Plasencia Pérez. Bueno, efectivamente han sido muchas las personas que se han puesto en contacto con nosotros para saludarnos, para decirnos que bien, de hecho incluso la hija María Auxilio, también por supuesto Juan José que también lo vimos en la farmacia. Bueno, y que nosotros intentaremos, bueno, desde aquí un saludo a Juan Antonio Plasencia que bueno, el hombre lógicamente con el día de hoy pues está al final en la villa y demás y que bueno, ha estado convaleciente. Yo desde aquí un fuerte abrazo para él, para Juanfe, para su hijo, para su esposa que es tan amable, siempre nos atiende por teléfono. Y bueno, en definitiva alguien me dice, Isidro, que nunca falle, que nunca falte en el municipio, en la radio municipal, un espacio dedicado a la gente del municipio, ¿no? Que está bien hablar de otras cosas y demás, pero claro, la gente del municipio, si no se habla aquí de ella, no se habla en ningún lado. Entonces pues claro, nuestro cometido, igual que el de Javier Linares, sea aquí en Los Realejos, en La Orotava, en el puerto, donde sea, es hablar de gente. Porque ya los demás hablan de muchas cosas, ¿no? Javier, que aburren incluso de las otras cosas que se hablan, ¿no? Incluso, Isidro, aprovechando también este espacio y este medio público, esta Radio Ralejos, con el material que ustedes atesoran, que mantienen en la radio y que también yo creo que está sumando un valor incalculable, ¿no? Estamos hablando de personas que desgraciadamente en muchos casos ya no están entre nosotros, pero ahí quedan sus palabras, sus testimonios, ¿no? El trabajo que ustedes han realizado desde Radio Ralejos, desde tu punto de vista personal, Isidro, también en muchas ocasiones hemos recurrido también a material de Cándido, ¿no? De Cándido López. Sí, hoy lo haremos de nuevo. Ha salido, ha salido, los espacios salen solos, Isidro, porque realmente con la riqueza de material que hay y con lo que queda por ver, es una joya. Bueno, saben los oyentes que yo no soy una persona pedichera, que estoy todo el día pues recordando que necesito esto y lo otro, pero sí tengo que reconocer y hago ese llamamiento a la dirección de este medio. Primero que nada a Juanjo, que ya lo sabe, como también pues a las autoridades pertinentes que ese legado que tengo yo lo he hecho yo prácticamente porque durante mucho tiempo en esta casa, lamentablemente, pues no se tenía ese concepto de guardar y durante los primeros años me refiero de las emisiones de la radio y yo que soy un fórofo de la misma con cintas de cassette que tengo una barbaridad y después también ya con MP3, con otros formatos, he ido guardando muchas de las cosas que ustedes escucharán aquí, salvo por ejemplo hoy lo que tengo es de Cándido López que efectivamente es uno de los grandes también que sigue esa estela y siempre lo ha marcado de ese homenaje a nuestra gente. Lo cierto es que lo he hecho por cuenta propia, pero claro, todo tiene un límite en el sentido que yo tengo cinco, cinco creo que son o seis discos duros pero los discos duros agotan y lógicamente hay que comprar más y demás, ¿no? Entonces, pues claro, un legado que hago yo el llamamiento para que en un momento determinado ya los compañeros me dijeron que dentro de poco ya no tendremos problemas de espacio y porque es un tema que yo lo he grabado la mayoría de veces pero que es de todos, ¿eh? no pertenece a nadie y para mí lo más grande sería compartirlo y sobre todo que cualquier persona que después quiera hacer un trabajo como estos días me han pedido, Isidro, doña Libertad, me dijo su nieto Alfredo que necesito, oiga, pues ahí tiene usted la grabación. Eso me enorgullece, para mí es un día de fiesta, Javier, ¿eh? Pero claro, sí hago ese llamamiento que sea de forma muy humilde. Incluso, Isidro, en varios municipios ya de Canarias se trabaja, ¿no? Se trabaja en mantener en el archivo el archivo no solamente es documentación en papel sino también estos archivos sonoros que realmente forman la historia del pueblo y se está trabajando mucho en la confección y eso es un tema muy de actualidad, Isidro el poder mantener, recopilar la memoria del municipio especialmente la memoria de los mayores porque como decía don Manuel Lorenzo Pereira son los maestros de la tierra, ¿no? Son aquellas personas que se van yendo y son los que más urge de entrevistar y es cierto que cualquier persona del municipio tiene una trayectoria a considerar, a valorar pero especialmente los mayores nos permiten reconstruir lo que ha sido la evolución histórica de un lugar y ese llamamiento que tú haces, Isidro, yo me sumo al mismo porque realmente es algo en el que todos deberíamos navegar en la misma senda, ¿no? En el mismo camino. Bueno, durante mucho tiempo ha pasado lo mismo con otro Isidro, ese insigne, fotógrafo, compañero periodista Isidro Felipe Acosta, miembro de Alconta Garote y bueno, y tantas otras cuestiones relacionadas con nuestra tierra que ha hecho, bueno, y tiene una retrospectiva la historia de los reales y la fotografía de Isidro Felipe sería muy difícil hay otros fotógrafos, obviamente, muy buenos otro Isidro también, González bueno, Emilio Vera, Eloy Quintero bueno, mucha gente que ha sacado fotos y demás y que sigue sacándolas pero sinceramente, sinceramente estamos hablando de toda esa esencia de ese patrimonio envidio también que existe como lo tuvo don Juan Dumas como lo tuvo también, pues, el Rubio bueno, igual que la ortaba don Pepe el otro, es decir, Benavides, Baeza bueno, pues todo eso hay que preservarlo porque uno es el cúmulo de todo no se puede entender el presente sin entender el pasado y el futuro, que es una cosa incierta ya vendrá pero en el Intre, oiga, hay que hacer acopio de todo eso para después tener una base donde poder crear no se puede crear un gánigo si no tienes una base de barro que lo ha dado la tierra que te vio nacer esa es mi propuesta en mi espacio siempre que puedo lo digo de ese gánigo que también fue el nombre de un programa pero bueno, dejemos de hablar de eso porque esta semana estamos hablando de la decisión de lo del tema de de la, pues, canariedad y demás que hemos estado controvertidos con todo eso bueno, muy bien nos centramos en lo que vamos bueno, seguimos con la familia Plasencia y bueno, comenzamos a desglosarlo si te parece, Javier con quien seguimos con don Manuel, ¿no? si, habíamos ya establecido varias referencias Isidro, habíamos sobre todo a través del testimonio de los testimonios que habías ido compartiendo pues conocimos los orígenes de de don Manuel Plasencia Pérez los orígenes musicales las influencias en el ámbito familiar de cómo su padre también había sido miembro de la Sociedad Musical Pilarmónica de los Realejos y de cómo ya desde pequeño pues sus calificaciones sus altas calificaciones especialmente en el apartado musical le hicieron ser una persona muy válida muy apta para poder seguir en el curso de esa formación es decir, a sus maestros no escapó las las atenciones y sobre todo ese don que ya tenía desde pequeño en cuanto a a teoría y en cuanto a a práctica musical y y entonces pues se empezaba dejamos un poco así en el aire algunas algunas rasgos iniciales y luego ya su presencia otra vez ya en la etapa adulta de diferentes composiciones musicales que le granjearon gran fama ¿no? especialmente en la isla Tenerife con particularidad en el Valle Larotava en nuestro municipio y que tanto han hecho resonar el nombre de don Manuel Plasencia Pérez al igual que de otros miembros de su familia bueno pues nos vamos a esa centimoteca nos vamos a una mañana si no me equivoco de domingo de esa década primeros años de los 90 del siglo pasado es donde Cándido López en su programa homenaje homenajeaba precisamente a uno de los grandes todavía aquí con nosotros como se tiene que hacer el otro día hablando con Cándido me dijo yo le agradecí nuevamente le digo Cándido tengo que terminar pasarlas todas para dejártela y si Isidro está en las mejores manos porque yo sé que tú las ibas a dar uso y para mí es un honor el haberlo hecho y el que ahora se perpetúe y que la gente pueda escucharlo yo sé que tú le ibas a dar el uso por eso estoy contento tú y Javier obviamente entonces escuchen esto porque esto es un documento increíble escuchen esto la cinta lógicamente pues claro tiene ya solamente estoy por un canal mono y vamos a ver vamos a ver ahora ahí viene a ver ya siete años en esa época bueno un poquito más ahí necesitaba tanto y tanto por aquellos tiempos su casa y decía que vamos le guardaba una admiración muy grande a don Manuel Presencia Pérez padre y a doña Rosario Pérez García ¿cómo eran los tiempos aquellos años en los galejos don Manuel aquellos años de su infancia en los galejos pues mira la gente iba a trabajar a la platanera con los remiendos y en Alpargata el que la podía tener y eran tiempos yo me acuerdo un poco de antes de la guerra después ya vino la cosa de el racionamiento las colas la falta de de mi madre no tenía nada más que la leche no había otra cosa y de vez en cuando nos hacía de las cáscaras del chocolate nos hacía tazas de agua para poder merendar porque no había otra cosa de repente eso don Manuel puede suceder que eso le hace a uno que el espíritu el alma y eso le hace a uno ser un creador yo por lo menos no sé era muy chico yo tendría siete años en esa época lo que sí me acuerdo es de las colas para todo aunque millo azúcar que no había sino azúcar morena la carne mismo con que se ir un hueso en la carnicería era un triunfo ya y cómo le llegó a usted don Manuel a aquel gusanillo porque esto yo entiendo que esto de la música esto de vivir usted toda una vida con la música es que esto se le mete a uno se le inyecta en la sangre y ya después uno no se lo puede quitar cómo llegó ese gusanillo don Manuel el otro día lo dije por aquí también que tuve el orgullo de que me llamaron unas chiquillas aquí que yo el primer instrumento que yo vi fue lo que tocaba mi padre yo dormía frente a mi padre donde él dejaba la caja y en mi casa se hablaba mucho de música aparte de eso mi padre tenía un gramófono de esos de cuerda y nos ponía música seria no los gritos de hoy entonces por ahí creo yo que empiezo probablemente sería por eso sabe una cosa don Manuel cómo son las cosas de la vida y así nos vamos tropezando y así presentamos al resto de los invitados que tenemos ahora por aquí que llegará más gente bueno yo tengo una fotografía donde aparece don Manuel y aparece un chaval así pequeñito con una caja una postura especial que es hijo de este señor que tengo a mi lado aquí y aparece vestido con ese traje de fanfarria con una caja y con un enorme estilo es el amigo Juan Antonio Plasencia Juan Antonio buenas noches gracias por estar aquí con nosotros hombre vamos a hablar de lo más que te gusta a ti de la música también bueno pues ahí estaba mira no íbamos a tener a Juan Antonio Plasencia y lo tuvimos al final pero yo Isidro desde este otro lado no lo pude escuchar ah vale vale pues tengo bueno sabe lo que pasa que vamos a ver hemos tenido yo te lo dije un pequeño problema con el tema de lo que es en sí la configuración y lo que yo tenía previsto que era en estéreo no pudo salir tuvo que tirar de lo que ya estaba de antes obviamente no estaba preparado y no escuchaste nada de lo que dijo don Manuel que no pude decir yo lo escucharé en directo porque no en el programa porque no se escuchó un silencio y perdí incluso pensé incluso que se había perdido la emisión ah vale pues perdona perdona pero que claro aquí si se escuchaba y me imagino que la gente lo habrá escuchado también si lo escuché yo no te preocupes amigo que te lo dejo escuchar pero de todas formas puedo hacer una prueba en directo contigo voy a ponerlo de nuevo a ver si tú lo oyes espera a ver espera a ver sonido que la gente quiere tener porque no cabe duda que la música es algo importante tú lo escuchas o no en las labores diarias de toda la persona una persona que que están paradas y de repente pone una música muy delicada es que claro no puedo subirlo más porque si no rajaría bueno pues tú disculpa en este caso ya te lo daré a conocer pero lógicamente bueno pues eran las palabras de don don Manuel hablando acerca de bueno de su casa de pequeñito de lo que las penurias que pasó como tantos otros en su época porque no había que comer y que su madre lo mantenía prácticamente con leche y bueno habló también por supuesto de como su padre lo que tú decías antes que el germen de todos siempre son los padres los referentes el pasado lo que tú mamas de chico menudo es decir que hicieron pues bueno que él ponía un gramófono y ponía música música seria decía don don Manuel y claro eso se fue enamorando de él su hermana su hermano entonces ahí fue cuando entró Juan Antonio Plasencia al final y claro me sorprendió porque teníamos previsto que Juan Antonio estuviese con nosotros y no puede estar entonces pues es curioso verdad que eso esté incluso Isidro yo recuerdo comentamos la última ocasión también la presencia de una señora doña Rosario López Ponce que había también formado parte que había enseñado a don Manuel esas clases de solfeo en primero y segundo de solfeo y que realmente fueron pues poco a poco marcando marcando esa primera aproximación le fueron una aproximación a lo que fue su trayectoria bueno además porque estaba hablando también Cándido acerca de la importancia que tenía la banda militar del regimiento la banda de regimiento como él también pues estudió fue parte inherente de lo que hablamos el otro día y también como don Guillermo Camacho que iba a su casa bueno contó un par de cositas bueno esa la de Guillermo no salió pero que sí que estaba en esa grabación que lógicamente uno no tenía bueno vamos a ver vamos a ver si tenemos más suerte vamos a ver si tenemos más suerte con esta a ver a ver el momento que yo vi fue lo que tocaba mi padre yo dormía frente mismo a donde él dejaba la caja y en mi casa se hablaba mucho de música aparte de eso mi padre tenía un gramófono de esos de cuerda y nos ponía música seria no los gritos de hoy entonces por ahí creo yo que empiezo bueno ya lo escuchaste no sé si lo escuchaste ¿no? sí ese sí perfecto siempre se vuelve a decidir otra vez en la presencia paterna y demás sí 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 bueno porque era un hombre también que bueno no quieras o no quieras tenía esa capacidad de ser pues bueno quizás a lo mejor y tener esa figura paterna como un recurso y sobre todo como un ejemplo a seguir ¿no? en esa rigurosidad de aquel momento en esa entre comillas ese respeto ¿no? pero que no era miedo sino era respeto obediencia ciega como dice el otro pero también también por supuesto cariño un cariño diferente al de hoy en día la relación entre padres hijos pero un cariño que fíjense ustedes años después ya un hombre mayor como habla de su padre como un niño ¿no? incluso Isidro es curioso esa referencia paterna porque Bruno Álvarez en su blog en su blog efemérides con fecha ya del 2017 publicó una pequeña reseña sobre sobre don Manuel Plasencia y ahí en esa en esa en esa cuestión en esa cuestión biográfica comenta que en las semanas antes de 1943 don Manuel dirigió un concierto nocturno en las fiestas patronales de la Virgen del Carmen de la Virgen del Carmen por obligación de su padre quiero decir que su padre aparece él lo comenta en la entrevista como impulsor pero también como como persona que 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 apoya mucho a sus hijos y que también va marcando un poco el horizonte ¿no? en esos años juveniles de adolescencia donde uno está más dubitativo en las elecciones ¿no? en qué en qué que ser que elegir y ahí aparece su padre como un referente ¿no? incluso la presencia también de don Manuel el gran apoyo que tendrá en la sociedad musical filarmónica con don Enrique Oliveira y que va a ser que a los 14 años debute ya con 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 el hecho de tocar la flauta travesera en la citada banda eran tiempos yo me acuerdo un poco de antes de la guerra después ya vino la cosa de el racionamiento las colas la falta de de mi madre no tenía nada más que la leche no había otra cosa y de vez en cuando nos hacía de las cáscaras de del chocolate nos hacía las tazas de agua para poder merendar porque no había otra cosa de repente eso don Manuel puede suceder que eso le hace a uno que el espíritu el alma y eso le hace a uno ser un creador yo por lo menos no sé era muy chico yo tendría 7 años en esa época lo que si me acuerdo es de las colas para todo aunque sea millo azúcar que no había sino azúcar morena la carne mismo con que se dieron un hueso en la carnicería era un triunfo ya bueno pues al final pude rescatarlo te diste cuenta y lo que está contando Isidro es decir los años de la guerra posteriores a la guerra y también como insiste como insiste incide cándido es decir el afán de superación y de imaginación de inventiva y de superación de salir adelante en esas condiciones y que bueno tener quiere decir elegir la música como forma de vida y tener el apoyo familiar sabes que cuando la primera vez que escuché esas declaraciones de don Manuel con lo que es en sí con cándido era de noche tarde con los cascos puestos con nocturnidad y alevosía de madrugada cuando estoy y tengo tiempo hay veces que duermo poco la verdad que a mí me dejen cuando me jalan por las orejas para que duerma más y entonces me metí tanto que parece que estaba en el lugar en el sitio porque él lo cuenta de una manera que parece que tenía esa voz tan profunda y digo yo fíjense ustedes no tenía no él nadie tenía para comer y el tema de la comida no es que fuera secundario era importante pero también era importante ese aparato ese gramófono esa cuerda que se le daba ese veo que se le daba para después poner un tema musical y que sonara el tema es tremendo y que te diera ese plus verdad de no sé de vida y de y de otras cosas ¿no? es tremendo la verdad que son recuerdos y como comentas Isidro incluso en el momento en el que ya podamos hablar con Juan Antonio Plasencia pues ya insistiremos un poco en esa en esa cuestión ¿no? de cómo recuerda esos años también de infancia en su casa y cómo esa presencia de la música ¿no? que se mantiene que se extiende a lo largo de sus trayectorias tanto él como sus hermanos y especialmente insistir en en esa base ¿no? en esa base ya desde los primeros años bueno tenemos esta yo no sé si esta la puse el otro día hoy ¿no? pero si no que mucha gente pues también pude que no la haya escuchado vamos a escuchar nuevamente esta referencia que hace Don Manuel Plasencia que no sé si como digo no sé si la pusimos el otro día vamos a ver vamos a ver de Don Agrícola mi padre me llevaba chiquitita a los ensayos y ya dirigía sentado a una mesa llegaba Don Enrique en el año 40 y mi padre me dice que si quiere aprender música le dice que sí mi hermano Pepillo pero de entrada yo no iba por la música yo iba por la pelota lo mismo de trapo que de tenis para jugar ahí en el conventito ¿y de qué jugaba usted? de lo que fuera hasta de portero hasta de portero y entonces muchas cuerdas alcancé hasta que ya Don Enrique ya me dio el instrumento una flauta de madera que ya empecé casi en serio y cuando ya salí en la banda ya entonces sí lo tomé en serio entonces mi primera profesora aparte de las primeras le hicieron a Don Enrique fue una señorita en aquella época de aquí que se llama Rosario López por ahí ya hice el primero y segundo curso en Santa Cruz oficial digo no oficial bueno pues estamos hablando de esa esencia que no sé si el otro día lo puse íntegramente pero lo de la flauta de madera te llama la atención ¿verdad? porque claro uno lo mira al crisol con el crisol de hoy en día con la lupa que tenemos hoy en día y piensas tú en una trompeta un trombón un clarinete que era un virtuoso clarinete y demás no una flauta de madera sí es curioso es curioso esa cuestión inicial y cómo él también va narrando la influencia de la sociedad musical la filarmónica de los galejos el maestro agrícola el maestro también Don Enrique Oliveira González y cómo la banda municipal la filarmónica de los galejos pues va marcando un poco esa fase inicial de su trayectoria y después cita a doña Rosario sí el doña Rosario también la ha citado como maestra el doña Rosario López Ponce como maestra de solfeo en los primeros cursos en primer y segundo y creo haber leído en alguna referencia también del profesor del investigador Bruno Álvarez y también de la banda municipal de la Orotava que esta profesora doña Rosario daba clase aquí en los galejos pero que cuando se casa abandona el lugar abandona el municipio y entonces Don Manuel va a tener que continuar como alumno libre con Don Enrique Oliveira y luego en el puerto de la Cruz con Don Juan Reyes Barlet solfeo y armonía pero que él va a seguir él va a seguir con esa formación porque incluso Don Manuel Plasenzi va incluso a marchar hasta Cataluña concretamente hasta Barcelona para luego proceder a estudiar armonía instrumentación con referentes de la época e incluso el piano se va formando la verdad que especialmente en el ámbito de la música general pero luego con particular atención a la música militar si, si además porque él gustaba mucho y yo recuerdo incluso de chico menudo tengo yo en cierta manera un recuerdo bastante notorio de ese momento en las fiestas de mayo creo yo que era las de mayo que venía en la banda de regimiento y la banda de regimiento que yo después tuve adscrito a la del Pachincha y posteriormente a la agrupación Juvenil San Jerónimo donde estuve incluso una academia paramilitar en aquel momento que casi me hizo estudiar la carrera militar estuvo un triste ir a Zaragoza al final pero mi padre quería que estudiara me quedé aquí y lo cierto es que recuerdo que él era cuando venía la banda del regimiento él era una persona importante es decir don Manuel Plasencia venía en la banda del regimiento y el que venía le saludaba con temas militares le saludaba y él era como un digamos cicerone es decir él llegaba lo recibía en el municipio yo recuerdo de chico menudo entonces claro pues no sé una banda que imagines tú la banda del regimiento que en aquel momento llegaba y no sé le daba un prestigio tremendo la fiesta también es que incluso es lo que menciona Isidro él se forma con personalidades directores de banda del regimiento de infantilidad de Jaén como don Francisco Sánchez Curto él se forma con personas legadas al ámbito también de militar incluso a marchas procesionales San Juan Bosco que es una marcha procesional de este señor o incluso Paso Doble de don Francisco Sánchez Curto que es una referencia en el ámbito nacional incluso creo haber escuchado por ahí alguna referencia al himno nacional de don Francisco Sánchez Curto es decir con esta persona pues don Manuel Plasencia se forma y realmente pues adquiere esa formación que incluso le va a llevar como ya comentamos en programas anteriores a incorporar servicio militar en esta isla de La Palma para luego pasar a la isla Tenerife con don Santiago Rey como alumno del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife y siempre esa biografía es curiosa porque siempre marcada jaronada por máximas calificaciones en todos los ámbitos por lo menos así se demuestra en los recortes biográficos y en los testimonios don Manuel Patricia Pérez dejaba entrever esa característica de alumno aventajado y de alumno que demostraba en el ámbito de la música unas cualidades excepcionales bueno muy bien pues nosotros mire tengo que mandarle un fuerte abrazo al amigo Jesús Agomar González Guillama que está algo convaleciente con un pie ahí que le tiene le está dando la lata desde aquí Pepi mucho ánimo un abrazo que tiene que igual pasar por como dice el otro por cirugía desde aquí que te vaya todo bien y no lo sabemos todavía pero bueno espero que sí que él tiene un ánimo tremendo porque Jesús y también con Germán tendremos que tener un capítulo con ellos porque lógicamente el libro y ese como tú decías otro día el premio otorgado de cuando se celebraban esos digamos que reconocimientos a través de la figura de don José Antonio de Viriclavijo por el ayuntamiento que ellos fueron los que pues también lo ganaron con ese trabajo de la filarmónica si no me equivoco donde también hablaban acerca de don Manuel también de don Florentino y de todos los anteriores que vinieron hasta el momento ese y entonces pues claro con ellos también tendremos que hablar y bueno y con Antonio y muchas cosas que todavía podemos decir de ellos y sus familiares lógicamente por supuesto bueno la verdad que son referencias obligadas de consulta para poder entender la historia musical en el municipio y luego también como no la prensa la prensa escrita que tantas referencias también dejaba el buen hacer de don Manuel Plasencia Pérez y la participación no solamente en la banda en la Sociedad Musical Pilarmónica de los Ralejos sino también en la fanfarria y también en las orquestas donde se realizaron arreglos y demás y donde también la participación del apellido Plasencia pues queda constancia queda constancia queda registro guiándonos por esa referencia y por las personas que la conocieron por la familia la que también agradecemos que esté siguiendo que esté valorando estos programas y como no también ojalá podamos contar en una próxima edición con también con don Juan Antonio Plasencia Pérez para poder conocer de forma más cercana y sobre todo desde esos primeros años y esa evolución en la adolescencia y demás de su hermano Bueno, pues eso es lo que deseamos amigo así que yo de antemano muchísimas gracias por estar con nosotros por dejarnos tu tiempo y también por supuesto compartir tu esencia a Cándido López por supuesto por esas grabaciones y por su trabajo no solamente por ese gesto que ha tenido Cándido que lo engrandece y lo dignifica como realejero y como profesional como gran comunicador que es empresario sino también con ese corazón porque es que eso no es más es decir todo lo demás son florituras y demás y tal al final lo que nos queda es hacer que las cosas estén en su sitio bien colocadas y que tú digas mira un pasaje de la historia musical del municipio de Los Realejos es don Manuel Plasencia Pérez oiga pues don Manuel Plasencia como cualquier otro ser humano con nuestra vida con nuestro pero dentro de lo que es en sí la vida propia pues está la música y dentro de la música hay un hito que es don Manuel Plasencia Pérez y a través de don Manuel Plasencia lo que vino después hay que recordar que hay una persona que siempre lo cita y que es de la que es un gran trombonista que es precisamente de la de la callita bueno de eso tendríamos que hablar largo y tendido de todo ello y intentaremos a lo sumo pues bueno en la medida de lo posible hacer un esbozo de de sus tareas tú sabes que a mí me suena como cuando un dibujante está haciendo el rostro o el busto de de del que va a dibujar pues nosotros vamos poco a poco ya se va entreviendo don Manuel muy bien amigo que quiero que te diga que aproveches el día de descanso que estés por ahí y que ya pues seguiremos hablando la semana que viene ¿de acuerdo? muy bien Isidro muchas gracias por participar una semana más y sobre todo a seguir un poco en esta en esta senda que nos hemos marcado de reconocimiento a tantas personas que han formado la historia del municipio muy bien muchas gracias un saludo adiós Isidro saludo relleno 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 relleno